Perfilado de pierna derecha, aquí viene el centro en curva sobre el área, peligroso el primer toque de cabeza, el segundo, se metió golazo Y gol, 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 y gol Del equipo de los Potros de Olancho, Federico Julián Celecchia Y se convocan relatores, seguidores de Olanchano para gritarlo con el alma, con el corazón A los 7 minutos, en doble cabezazo, en el área se va arriba, el equipo olanchano, Olancho 1, victoria 0 Sufren los locales, celebran los del Olancho FC, con el tanto, que llega al minuto 7 Funciona bien, la acción de pelota detenida, el tiro de esquina que cobra el Tamirano, la pelota se eleva Hay un primer cabezazo de Almendares, y aparece Federico Celecchia, para estrenarse como goleador en nuestro fútbol López la deja en corto, centro al área, peligroso Y ahí está, el público recriminando la jugada, aparece Este es esta, centro de Tobías, vamos a ver abajo, si hay falta de Silva sobre Martínez Pelota en ataque para victoria, se va a cerrar este duelo, con la última posibilidad, para al menos empatarlo, doctor Y todo el equipo de Olancho, viene Archival, también al área, el marco quedó desguarnecido Toda la gente, lo que llama la gente la olla, aquí en este centro, ahí va a ir la pelota, la olla Hay dos posibles rematadores, y Archival está haciendo también algo por su causa Allí en el área, un contraataque sería mortal Vamos a ver qué pasa, ahí Martínez, conferenciando, hablando con los jugadores, no le empujen Se pegó en un jugador, ay ve que altísimo es el jugador Barrios Tiene el centro al área, toca de cabeza, la pelota todavía suelta en el área Aquí le llega de ganancia el victoria, vuelven a cabecear, y Archival va Y finaliza el partido, termina esta gran batalla Amigos de Fox Deportes para todo Estados Unidos Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube